Toyota llega con su catorceava competencia del arte del auto de tus sueños. Desde el primero de octubre de este 2020 hasta el primero de febrero del 2021, Garage Cordia Aruba una vez más tendrá la competencia del arte del auto de tus sueños. Invitamos a todos los niños menores de 15 años de todas las esquinas de Aruba a compartir las ideas de su futura modalidad pintando el auto de tus sueños. Todas las ideas nacen de un sueño y nosotros de Toyota Aruba esperamos que esas actividades queden en su creatividad para la siguiente generación de inventores, pensadores y soñadores. Tendremos tres categorías, categoría número uno menores de 8 años, es decir 7 años o menos, categoría número dos de 8 a 11 años y categoría número tres de 12 a 15 años. El periodo para participar es del primero de octubre del 2020 al primero de febrero del 2021. ¿Cómo participar? Es muy fácil. Visita nuestro sitio web www.toyotaruba.com slash Toyota Dream Car y allí tendrán información y los documentos necesarios para poder participar. Descarga el formulario de la competencia de Toyota Dream Car Art para poder participar y ganar premios como por ejemplo un reloj especial de Toyota Dream Car Art y hasta 250 florines. Anunciarán el top 3 de las obras de arte de cada categoría de la competencia de arte de Toyota el próximo 19 de febrero del 2021. Normalmente todos los años los ganadores locales automáticamente participan en la competencia nacional y tienen la oportunidad de ganar un viaje para la experiencia hasta Japón. Pero este año por la situación del COVID y el evento de Juegos Paralímpicos no se desarrollará. En vez de esto Toyota estará regalando premios en efectivo y en los colegios de los niños. Toyota sacará cinco ganadores. Recuerden que para participar deberán tener el consentimiento de los padres o acudientes para poder aplicar en la competencia. Les deseamos a todos los niños muchos éxitos. Haz de tus sueños realidad gracias a Toyota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!